Una niña, ella sí está bien. El señor Bernardo Moroder, director del Coro Estable de Tandil y también del Coro Universitario. Si sabrás algo de coro, buenas noches. Buenas noches. Sí, creo que sería interesante hablar sobre la gira que vamos a tener esta semana. Sí, pero hablanos antes un poquito de tu viaje, de Europa. Ah, del viaje, sí. Hace poquito has regresado, pienso que ha sido una experiencia muy interesante, ¿no es cierto? Sí, ha sido una experiencia sumamente interesante, sobre todo he podido calibrar un poco cómo es el panorama coral internacional, cómo es el panorama argentino en comparación. Para decírtelo así muy brevemente, te diría que en Argentina hay muy buenos coros, pero lo que más me llama la atención es la falta de organización que tenemos, ¿no? Es decir, todos los coros están dispersos y cada uno actúa solo, ¿no? En el mundo esto ya no es así. Las grandes naciones tienen muchas organizaciones corales y cada organización agrupa 50, 100, 500 coros, ¿no? Entonces eso le da a la actividad una gran fuerza. Además, otro detalle que, por decirte alguna cosita, que me llamó la atención, la importancia que tienen los coros de iglesia en el movimiento coral mundial. Es decir, principalmente, claro, en las naciones del norte, predomina, digamos, en muchas naciones el protestantismo, y allí el canto coral es cotidiano, ¿no es cierto? Entonces he visto que los coros de iglesia son realmente una parte fundamental de todo movimiento coral, ¿no? En fin, bueno, hay experiencias, hay muchas, pero tal vez sería interesante en alguna otra oportunidad por ahí contar con más detalle. Es decir, brevemente una reflexión final, si es que la podés condensar, respecto de la comparación que de alguna manera siempre se hace entre lo que viste, cómo están trabajando afuera y cómo estamos trabajando acá, ¿no? Mirá, por supuesto que los coros a nivel de los coros nuestros, yo no los he visto allá, yo he visto solamente coros súper, ¿no? Muy selectos. Porque fueron invitados, muy selectos, profesionales, y qué sé yo. Pero digamos, yo creo que estamos trabajando dentro de nuestras posibilidades bien. Lo que he notado, otra diferencia muy importante, es que aquellos países hay más tendencia a cantar, tal vez justamente por lo que decía de las iglesias, y que nuestra cultura, que esto ya es una característica, pienso, cultural, ¿no? Somos más bien individualistas. Entonces no tenemos, la gente canta, pero canta más bien sola, le gusta agarrar una guitarra y cantar una zamba, o lo que sea, o el tango mismo, vos viste que es netamente solístico. Mientras que en aquellos pueblos se canta más en rueda, digamos, canciones más simples, y todos juntos, ¿no? Entonces el canto coral está más desparramado, vamos a decir así, entre el pueblo, ¿no? Hay más sentido de equipo, tal vez, ¿no? Sí, es cierto, claro. Moroder, ustedes ya en estas horas, en las próximas horas, parten a una gira con el coro estable de Tandil, ¿no? Así es, vamos a hacer una gira que esta semana nos va a llevar otra vez a las provincias del norte. Vamos a ver si allí tenemos un poquito más de calor que acá, porque acá en el verano parece que no quiere venir. Bueno, vamos a empezar en Casilda, en la provincia de Santa Fe. Después seguiremos a Resistencia, que es un lugar muy importante desde el punto de vista coral, una tradición muy importante en Resistencia, con la famosa asociación coral polifónica, ¿no? Que ya tiene muchísimos años. Allí estaremos dos días, después seguiremos a la provincia de Misiones, vamos a actuar en Puerto Rico, y después vamos a participar ya sobre el fin de semana en un festival binacional, que se organiza principalmente en Encarnación, Paraguay, pero que también va a tener, digamos, una especie de subsede en Posadas. De modo que tendremos viernes, sábado y domingo actuaciones en Posadas, en Encarnación, y en una ciudad cercana, en Paraguay, que se llama Trinidad. Y también próximamente, ya 5, 6 y 7, de vuelta aquí en Tandil, tendremos el Festival de Coros de 1990. Así es, ya es el décimo séptimo Festival de Coros de Tandil, que este año otra vez va a ser internacional, y bueno, que ya en realidad ha empezado a principios de mes con el encuentro clasificatorio, y que seguirá, como vos muy bien dijiste, el 5, 6 y 7 de octubre, con los dos primeros días en el Salón Blanco Municipal, y el domingo, como de costumbre, en el Gimnasio de Club Independiente, con la masa coral y todo eso. Bueno, Bernardo, te agradecemos tu visita, te deseamos mucha suerte en esta gira que van a emprender, y también mucha suerte en el Festival de Coros de 1990, que se va a realizar en 5, 6 y 7 aquí en nuestra ciudad. Tal vez sería, perdóname, interesante nombrar los cuatro coros principales que van a venir. Sí, cómo no. Que va a ser el Coro Universitario de La Plata, uno de los coros más antiguos del país, dirigido por un tandilense, Luis Clemente, el Coro Juvenil de Ramos Mejía, de muy importante trayectoria, el Coro Universitario del Comahue, que también está trabajando muy, muy bien, bajo la dirección de Daniel Costanza, y el Coro de la Universidad Católica de Encarnación, Paraguay, que justamente vamos a ir a visitar ahora. Gracias por tu visita, Bernardo. Nosotros vamos a una pausa, y volvemos con todo el material sobre la Semana de la Juventud. Mocoretá, el sabor que conquista. Río Paraná, Sociedad Anónima. Servicios diarios y directos a Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca y Villa Gesell. También al norte argentino, por Santiago del Estero, termas de Río Hondo y Tucumán, con todo el confort que usted merece. En cambio, video y televisión, acérquese a Pingo, acérquese a Pingo, el nuevo camino y la mejor opción, acérquese a Pingo, acérquese a Pingo, experiencia, servicio, garantía y atención. En Tandil, Pingo para usted. Desde que el municipio cobra impuestos, sus pagos mensuales son más obras para la ciudad. Descentralización de impuestos provinciales. Municipalidad de Tandil, trabajando para su gente. Diccionario enciclopédico Cidle, ilustrado con visión, mentalidad y orientación argentina. Diccionario enciclopédico Cidle, es imprescindible. A la mañana, bien temprano, venga siempre Diario Eleco en su mano, el diario más tradicional de Tandil. Diario Eleco, 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 el diario que todos debemos seguir. Y ahora sí vamos a empezar a recordar todo lo que fue la Semana de la Juventud 1990. Contamos hoy con la presencia de Héctor Lacobara, Director de Cultura, con quien vamos a hacer algunas reflexiones sobre esta Semana de la Juventud que pasó, pero sobre todo vamos a comenzar con la farándula, que creo que es el evento más importante. Sin ninguna duda. Si tenemos algunas imágenes, vamos a recordar un poquito, señor Director, lo que fue la farándula juvenil este año, porque aparte de estudiantes, podían intervenir también miembros de clubes, agrupaciones, etc. ¿Qué te pareció? ¿Qué conclusión sacás de la farándula de este año? No, lo destacado, creo, lo más destacado es el ingenio y la originalidad de los chicos. Pese a la crisis, se la rebuscaron y sacaron cosas importantes, algunos disfraces muy elaborados y con muy poca plata, porque no creo que ninguno haya gastado mucha plata ni en las carrozas ni en los disfraces. Uno de los grupos que más me llamó la atención y me gustó por su originalidad y buen gusto fue el de las Yocondas, que fue, creo que, representando al polivalente de arte. Polivalente de arte. ¿Cómo se decís vos que se las ingeniaron realmente los chicos con los disfraces? Entonces hubo algunas carrozas. Creo que fueron alrededor de 700 los chicos que participaron en esta edición de la farándula. Sí, lo más importante es que sirva de estímulo para años posteriores, que ahora que los chicos vieron un poco cómo era la farándula o por lo menos cómo es ahora, que siga evolucionando así por lo menos volver a ser parecido a lo que era en la década del 60. También tenemos imágenes y una pequeña encuesta que hicimos con la gente que estuvo viendo esta edición 1990 de la farándula juvenil. Y ya vamos a ver qué opinaba la gente ni bien terminó esta edición de la farándula juvenil. ¿Qué le pareció, señora, la farándula 1990? Sí, me pareció muy lindo. Es la primera vez que yo vengo a ver esto. ¿Usted es de Tandil? Sí, sí. Aparte vine porque tengo una hija que egresa y la vine a ver. Bárbara, muy fabulosa. La verdad que los chicos se miraron bastante. Buenísima. Ojalá se pueda seguir haciendo esto con todos los chicos. La verdad que estuvo buenísima. ¿Sí? Sí, sí. Unos trajes bárbaros. Muy lindo estuvo. ¡Hermosa! Señora, ¿qué le pareció la farándula 1990? Espléndida, espléndida, hermosa. Nos hizo acordar de tiempos viejos. Lindo, muy bien, estaba organizado, muy lindo. Maravilloso. ¿Y usted, señora, qué opina? Espléndida, hermosa. Lo único que hay tanta gente en el medio que no se llegan a ver las banderas y lo que trabajan en tanto tiempo los chicos. Bueno, habría que haber una forma de hacerlo donde los chicos se pudieran lucir más. muy linda. Me gustó muchísimo y espero que se cumpla todos los años, cada vez mejor. No, no, para mí estuvo como el año pasado y más linda también, hermosa estuvo. Realmente vi una parte pero me pareció muy lindo realmente. La última parte, vi los últimos números. Me gustó mucho realmente. Y estoy muy contento que los chicos puedan hacer cosas como estas y participar realmente y mostrar a la comunidad cosas tan lindas que tiene la juventud también. ¿Viste la farándula? Sí. ¿Qué te pareció la farándula 1990? Muy linda. Me gustó mucho. En la farándula 1990, ¿cómo se siente? Contentísimo. Re contento. Re contento. Mejor imposible. Es una cosa que no la vamos a olvidar nunca. Y qué bueno que lo diga un joven como él, no nos vamos a olvidar nunca. Señal que la farándula va a continuar, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea por lo menos, ¿no? Si tuvieras, Nacho, que hacer una pequeña autocrítica ¿qué se podría mejorar para el año que viene en la farándula? Sí, coincido con una señora que habló que dice que el público a veces se baja del cordón, se mete adelante y no deja ver. Y pensaba que a lo mejor largando al revés, o sea que el palco estuviera cerca de la salida, no de la llegada, porque no se alcanzaba a terminar el recorrido. Los chicos llegaban hasta el palco, ahí hacían su número, la gente se agolpaba ahí y salvo los que tenían vehículos, que eran los que avanzaban hasta el final, el resto ahí se desintegraba, digamos, ¿no? Ajá. No seguía avanzando y mucha gente que estaba hacia el final, ya hacia la esquina de Chacabuco, se quedó sin ver algunos números, inclusive. Claro, claro. Ese sería uno de los aspectos que se podría mejorar, ¿no es cierto? Sí, porque es importante que el público se sienta cómodo, porque si vas a ver un espectáculo, por más que sea gratis y terminás viendo la mitad o perdiéndote alguna parte, la verdad es que no es nada agradable, ¿no? Y ya terminando la farándula, lo encontramos a Alejandro Testa, quien es el subsecretario de Cultura y Educación de Tandil, y le preguntamos qué opinaba ya ahí, en esos momentos en que el éxito se había producido, y nos contestaba de esta manera. Bueno, realmente haber, o estar en camino de recuperar la farándula estudiantil, creo que es uno de los hechos más importantes de esta subsecretaría, y hecho que podemos, pienso que alcanzarlo como ha sucedido en estas dos últimas ediciones, con la colaboración de los estudiantes. Creemos que todavía falta mucho, falta una mayor integración de los chicos, pero eso se va a ir logrando con el tiempo, porque lamentablemente se produjo una ruptura, un corte generacional en la transmisión de nuestras pautas culturales, y una de ellas fue sin duda la farándula. Muchos de estos chicos no conocen, no conocieron la farándula de los años 60 y 70, bueno, y ahora ellos están asumiendo la responsabilidad de retomarla de acuerdo a sus propias ideas y a sus propias ganas. Así que esto es muy importante porque pienso que es una verdadera fiesta popular en donde el estudiantado, los jóvenes en general, protagonizan un hecho que realmente alegra y divierte a toda la comunidad de Tandil. Y con estas imágenes vamos a superponer los premios y vamos a ir mencionando a medida que van apareciendo en pantalla a los ganadores de esta edición 1990 de la farándula juvenil. Que creo que ha sido un buen estímulo para los chicos que tanto esfuerzo hicieron, ¿no? Categoría trajes, primer premio esquizofrénicas de la escuela normal. Segundo premio burracas y carucas del polivalente las, ¿te acuerdas? Las chocotas. Las chocotas. Tercer premio gaitas de comercio. En categoría banderas, primer premio hurracas carucas de polivalente. Segundo premio guachos de técnica 1. Tercer premio esquizofrénicas de la normal. En categoría carrozas serias, primer premio cerebrios de la escuela técnica 1. Segundo premio trileles de zafa y tercer premio polilias de zafa. En categoría carrozas cómicas, primer premio granja 90 de la granja. Segundo premio los guasones de comercio. Tercer premio astemios de nacional y premio especial hurracas y carucas del polivalente. Y con estas imágenes, señor director, nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Diccionario enciclopédico ilustrado Sidle, edición 90, más de 1600 páginas, láminas a todo color. Diccionario enciclopédico Sidle es imprescindible. a la mañana bien temprano tenga siempre diario el eco en su mano el diario más tradicional de Tandil. Diario el eco, el eco, el eco, el diario que todos debemos seguir. Los comedores escolares y los vecinos ya no temen al invierno. Los 15 kilómetros de gas en los barrios son una realidad. Municipalidad de Tandil trabajando para su gente. Tu mirada muestra lo que sientes fresura, alegría y bienestar. Mirá, mirá cómo rinde el nuevo Mocoretá. Mocoretá, el sabor que conquista. Río Paraná, Sociedad Anónima. Servicios diarios y directos a Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca y Villa Gesell. También al norte argentino por Santiago del Estero, termas de Río Hondo y Tucumán con todo el confort que usted merece. En amplio video y televisión, acérquese a Pingo, acérquese a Pingo, el nuevo camino y la mejor opción, acérquese a Pingo, acérquese a Pingo, experiencia, servicio, garantía y atención. En Tandil, Pingo para usted. y así comenzaba la semana de la juventud con una nueva versión de la farándula juvenil. Pero hubo otras cosas. El sábado 15 comenzó, como dijimos bien, con la farándula. El lunes 17 se presentaron en Estudio 51 los conjuntos de rock Gonzalo y sus caramelitos de Olavarría, los marginales de Tandil, la banda del Sargento Pepper de Tandil y los super ratones de Mar del Plata. Hubo bastante juventud en este concierto de rock. El martes 18 en el Auditorio Municipal hubo teatro. El miércoles 19 también en Estudio 51 pudimos apreciar la presentación nuevamente en Tandil del grupo Prepucio y Los Vergara. Debemos hacer una reflexión sobre lo bien que andan los chicos de Prepucio. Realmente cada día están mejor y de ninguna manera desentonaron frente o al lado de este otro grupo, buen grupo, que son Los Vergara. El jueves 20 estaba previsto realizarse en la Plaza Independencia un fogón con distintas expresiones artísticas que lamentablemente no se pudo realizar por el mal tiempo. Esta realización, este fogón con música y danza, actuación de la gente del Conservatorio de Música Popular, Escuela de Danza, la Forestal, entre otros, se va a realizar próximamente en fecha a designar. Luego, por supuesto, el tradicional picnic del estudiante, el viernes 21, y ayer se realizó la entrega de premios de la farándula juvenil y la actuación del grupo de rock Los Ratones Paranoicos. Y ahora sí, vamos a terminar nuestro programa de hoy yendo a lo que fue esta entrega de premios y lo que fue la actuación de Los Ratones Paranoicos en Tandil. Ahí vamos. Domingo, Club Santa Marina, aproximadamente las 3 y 4 de la tarde, todos los chicos están entrando, esto es el final de la semana de la Juventud 1990. Estamos con Gino Pizorno, una reflexión, Gino, sobre esto que estamos viviendo próximamente en unos momentos la entrega de premios de la farándula y la actuación de Los Ratones Paranoicos para todos los chicos de Tandil. Bueno, cortita nomás, la gran ansia de participación que tienen los jóvenes y que demuestra además habiendo visto por televisión las carrozas y los vestidos y todo lo que engalanó el tema de la farándula, el gran poder creativo que tienen los jóvenes, que esto lo reivindica una vez más ante toda la comunidad. Gracias. Gracias a vos. Ya, diputado provincial Carlos Pina. Carlos Pina, una reflexión sobre esto que estás viendo al comienzo del día final de la Semana de la Juventud. La reflexión que se me ocurre en estas circunstancias es lo importante que resulta saber canalizar las inquietudes, los deseos, las ganas de hacer de la juventud, como fue por ejemplo la farándula en la que me tocó ser jurado. Bueno, hoy venimos a este cierre que realmente nos satisface, vemos que es un cierre a toda orquesta, ¿no? Muchos chicos. Muchos chicos y por lo que veo un gran ruido, porque todavía no podemos decir una gran orquesta porque no vi los instrumentos, pero que va a haber ruido, sí, y muy lindo. Gracias Pina y feliz gestión, diputado. Gracias y a vuestras órdenes. Con este marco, perdonen el sonido porque es medio inaudible de los ganadores, nos despedimos, nos despedimos de esta nueva edición de Nuestra Identidad. Los lunes a las 22, este día, con todo lo que fue la semana de la juventud, aquí en Tandil, maravillosa, que se repita el año que viene, si vos quieres. Nos vamos con las imágenes de los ratones paranoicos ahora. Le doy la E. Hasta el lunes que viene. Le doy la E. Dame la T. Le doy la E. Le doy la E. ¿Qué es el forma? ¡Polivarente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!